Vamos a hacer el enlace al mismo tiempo con Facebook. María Encarnación. Yes. Daisy Ceneño. Yes. Aquí estamos en conexión directa, en esta cobertura, sobre todo lo que está pasando que es histórico y también es una oportunidad tan increíble para el planeta Tierra de volver a la esencia, ¿verdad? Y en este momento me reúno con una experta en todo lo que es también liderazgo, pero también en la parte de los niños. Ella es coach más que todo de esa zona familiar, ¿verdad? Explícale a la gente un poquito. María Encarnación está en el área de Wisconsin, ¿correcto? Sí, estoy aquí en Wisconsin. Bienvenida y gracias por estar con nosotros. Y más que todo vamos a hablar de eso, sobre madres empoderadas que somos y al mismo tiempo vamos a impactar con un mensaje positivo a otras madres que pueden estar escuchando. Así que cuéntale a las personas quién eres primero. Bueno, gracias Daisy por permitirme estar aquí compartiendo contigo, con tu comunidad y gracias a esas personas que van a estar conectando y tomando de su tiempo para compartir ese gran valioso contenido. Mi nombre es María Elena Encarnación. Digo, yo puedo decir yo soy, ¿verdad? Claro que sí. Mi nombre es María Elena Encarnación. Soy coach de vida específicamente en el área de empoderamiento a las mujeres, a las madres, ya sea madre soltera, sea casada, emprendedora. Y ahí estoy ayudando, lo que yo digo es como convirtiendo, transformando el dolor en oportunidades. Exacto, exacto. Y aprendiendo al mismo tiempo porque aprendemos en el camino, ¿correcto? Definitivamente. A veces las personas dicen, oh, pero mira, me enseñaste mucho, pero al final yo siento que aprendo mucho más que ellos. Exacto. Y al mismo tiempo, yo trabajo en lo que es comunicaciones, para las personas que tal vez conocen un poquito de mi trabajo, por supuesto trabajo en la radio, en comunicaciones, en diferentes estaciones de radio en la costa este de los Estados Unidos. Soy comunicadora, también tengo una maestría en liderazgo empresarial. Me gusta todo esto del liderazgo y me encanta conectarme con personas como María, que mueven, no hay forma de conectarse con gente como ella, porque que uno no crezca. Hay que crecer y por eso es importante rodearse de personas que para mí son mi equipo ideal, las personas que yo puedo decir que voy a encontrar un mensaje positivo. Y vamos directo al punto. Hoy vamos a hablar sobre qué hacer en una situación de confusión. En este momento nos encontramos con pandemia, en otro día otra cosa. Algo, siempre hay una conversación que tenemos que tener con nuestros hijos y esa es mi idea. En tu caso, vamos a hablar con los más pequeños y yo tengo adolescentes. Ay, ay, ay. Me vas a entrenar tú. Ese es interesante, interesante. Pero vamos a empezar con los pequeñitos porque me encanta también ver qué técnicas has utilizado y al mismo tiempo las que yo utilicé también tal vez se parecen a las tuyas cuando estaban pequeños. Para hablar sobre la pandemia, hablar sobre el distanciamiento social, que yo me imagino que empieza. Bueno, el día de hoy traigo tres puntos. Que esos tres puntos te pueden ayudar a ti, no solamente con la pandemia, con el coronavirus, cómo comunicarte con ellos, sino en tu diario vivir. Porque a veces tus niños tan pequeños te preguntan, Mami, ¿y cómo tú me tuviste? ¿Cómo tú y mi papá se enamoraron? Tú sabes, a veces uno en shock, uno no sabe qué decir o cómo decirlo. Y eso es muy importante saber de la manera de cómo nos comunicamos con ellos. Porque ellos son muy vulnerables y el mensaje podemos decirlo bien en nuestra mente de adulto, pero para ellos, para asimilarlo, puede ser recibido de una manera completamente diferente. Exacto. Entonces, hablar con ellos primeramente abiertamente, pero con cuidado y darnos cuenta que son niños. Es lo que me dices. Sí. Sí, el primer punto que yo tengo aquí, Daisy, es ponerse en lugar de los niños. Ok, nosotros somos adultos, somos padres, somos personas maduras. Entonces, de la misma manera como decía, que tú recibes un mensaje de otra persona adulta, si ese mismo mensaje tú se lo transfieres de igual manera a tus niños, puede causar un impacto. Vamos a decir, con los niños ahora, tú no puedes estar tocando a otras personas, tú no puedes estar cerca de las personas, pero hay que explicarles detalladamente por qué. Y ponerle ejemplos. Ok, el coronavirus es como una gripe, en un idioma que yo pueda comprender, es como una gripe y si tú tienes un contacto quizá con la saliva, con las cosas que tocas y te tocas la carita, eso te puede hacer enfermar. Tú sabes, porque si empezamos a hablarle, ¿no? Que el coronavirus... Eso es malo, exacto, eso es feo. Que es malo, que te puede enfermar y te puede morir, tú sabes. Entonces, en vez de ayudar, lo que estamos es creando miedo. Exacto, exacto, eso es lo que uno tiene un poquito ahí. Pero en el momento, María, hay personas que están inclusive, y lo digo porque yo sé, es la misma mamá, está con los nervios, que no es fácil tú ver que el niño se acercó a una gente que toció en como mamá bear, como le dicen en inglés. Mira, muchacho, te dije que... Entonces, nada. O sea, que sí estamos entendiendo todo lo que está pasando, no estamos juzgando a nadie. Simplemente estamos diciendo que sí entendemos que puede haber un momento que uno se desubique, pero lo ideal es hablar antes de, con los niños. Y quiero aportar en este momento sobre los adolescentes. La forma como yo empecé a hablar primero está en las noticias. Ellos están absorbiendo todo lo que está en la calle, en el sentido de la información. Entonces, simplemente hablar como si fueran adultos. Ya cuando son adolescentes, me tengo que sentar con ellos, inclusive en el carro, cuando lo iba a buscar a sus actividades. Mami, están hablando del famoso virus. Ay, ay, ay. Ay, sí, dime qué te dijeron, qué dice la gente, qué tú piensas sobre eso. Eso fue lo que hice al principio. Dice, ¿qué tú piensas que es? Entonces, ahí empecé a hablar. Primero, tenemos que esperar. Primero, tenemos que absorbir la información. Es un virus. Se está volviendo pandemia, cuando fue poco a poco. Inclusive, a mí me tocó viajar a principio de año. Oh, wow. Pero no fuera fuera de Estados Unidos. Pero cuando fuimos al aeropuerto a principio de año, ya la gente tenía máscaras. ¿En serio? En enero. ¿Sabes? Yo pensando también, yo estuve, yo estuve y vi personas con máscaras. Yo dije, bueno, quizás tiene alguna gripe o algo que quiere evitar contagiar a otras personas. Sí, o sea, que sí había personas que ya estaban hablando de eso. Estaba gente viajando, se estaba hablando de lo que estaba pasando en China. Y tuve que hablar abiertamente con ellos como si fuera parte de la información. Sentarme, tener cuidado. Y, por supuesto, involucrarlos en todo lo que es, qué es lo que se debe hacer. Lavarse las manos. Cuidado con todas las cosas que tocas muy a menudo. El celular. El celular que es. Todo eso lo hablamos como si fuéramos adultos. O sea, yo entiendo que ya ellos son adolescentes. Y lo único que, con los adolescentes, ellos tienen muchas teorías de conspiración. Como que dicen, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando? Entonces, tienen como, siempre están ahí como science fiction. Están mirando todas las películas de ciencia ficción. Y dicen, sí. Entonces, no, eso fue otro tema también. Entonces, nada. Nos sentamos a hablar sobre eso. Por supuesto, en la famosa película de Will Smith. Que él, nada, luchó contra un virus que se estaba acabando con el mundo. Entonces, imagínate. Eso fue otra sentada de poder hablar sobre eso. Así que eso fue lo que me tocó a mí. Y, más o menos, contigo fue totalmente diferente. Fue como, sí. Conmigo, como mi niña dura tiempo con su papá. Hay tiempo conmigo. Ya cuando ella vino, ya ella sabía que se estaba moviendo, ¿verdad? Entonces, para mí fue más sencillo, realmente. Exacto. Bueno, la segunda cosa que quería mencionar. No sé si te pasó igual. Es hablar un poquito de la historia de pandemias. O sea, no es primera vez que pasa esto. Pero, a nivel mundial, yo creo que tal vez sí. Si alguien me deja saber otras cosas. Pero, a nivel mundial, es extenso lo que está pasando. Pero, a nivel de los países, sí se ha visto. Creo que fue en el 1930. Inclusive, lo hablé con mis teenagers. Ellos mismos me estaban diciendo, en el 1930 pasó esto. Y a Filadelfia le pasó esto. Y, o sea, sabemos de qué se trata en ese sentido en la historia. No sé si te ha tocado a ti hablar de la historia con tus hijos. Sobre eso. No, solamente me pasó mi niña. Y tú sabes, ella te va a tener cuatro años. Ya en diferente etapa. Exacto. O sea, que a mí me tocó insertar historia también ahí. Que fue también sumamente interesante. Porque, de alguna forma, pudimos ver cómo salió Estados Unidos de eso. Que podemos ver que hay luz después de la tormenta, ¿verdad? Al otro lado. Y vas a usar lo mismo. Vas a usar lo mismo. Lo que está sucediendo ahora. Con Dios por delante. Exacto. Eso es lo que pudimos ver que la historia ya pasó en otra ocasión. Y salió a la luz. Salimos a la luz. Salimos a flote. ¿Cuál es el segundo punto tuyo? El segundo punto es no transfieras tus miedos a los niños cuando le hablan. Muy importante. Tú sabes, como tú decías ahorita, a veces nosotras las mujeres estamos en pánico. Y a veces ni tenemos que hablar con nuestros hijos porque ellos sienten. Y ellos, tú sabes, que ellos aprenden por las cosas que ven de nosotros. Entonces, en el momento que nosotros nos manifestamos siendo ya físicamente un lenguaje corporal o siendo verbal, entonces ellos van a absorber eso de nosotras. Exacto. Exacto. Y hay que estar muy despierto para eso, María. Porque a veces lo hacemos en piloto automático. Definitivamente. Y no sabemos el daño que está causando a nuestros niños. Exacto. Para nosotros podía ser normal. Porque quizás ya tenemos un patrón que actuamos así delante de la incertidumbre, vamos a decir. Entonces, ya venimos con ese... Se fue tu cámara. Se fue la cámara. Ahí está, ahí está. Entonces, cuando venimos con ese patrón, tendemos a transferir eso a nuestros niños. Entonces, mantener la calma. Es cierto que no podemos esconder la realidad, pero hay medidas que podemos tomar y podemos enseñar a nuestros niños a tomar esas medidas que nos pueden, por supuesto, beneficiar y mantenernos saludables. Entonces, mira, un segundo punto ahí contigo, va más o menos, es monitorear también toda la información que estamos recibiendo nosotras como madres. Entonces, porque por más que querramos, tenemos que proteger nuestro espíritu porque estamos lidiando con nuestros hijos. Entonces, si empezamos a ver, a ver y bombardear y empezar a Google, ¿qué es esto? O sea, sí lo sabemos que lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer para informarnos, pero de una forma que, cuidado, que nos bombardee tanto, que eso lo vamos a transmitir a nuestros hijos. Así que tratar de monitorear eso y también monitorear lo que los adolescentes, por lo menos en mi caso, adolescentes, estén mirando. Yo les dije a los dos, tengo una niña de 14 y ya el varón de 17, o sea, que ese es el que me dice, o sea, son adolescentes, pero ya son grandecitos y entonces les tengo que decir, mira, no me gusta que estés mirando mucho esa noticia porque trata de ir a hacer algo, lee un libro, ve a la computadora, a otra cosa, a hacer tus juegos, o simplemente desconectate. Porque eso no, y él me escuchó. Que real. De vez en cuando voy ahí, con mi niño, ¿qué estás mirando? No, 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 deja de estar mirando eso porque no quiero que estés ahí pensando, vamos a jugar karaoke, vamos a... Y lo entretengo y me escucha, gracias a Dios. Que bueno, que bueno. Y la niña, la niña no tan, no quiere en verdad saber mucho de eso, como que tiene un poquito de que ella simplemente quiere volver a la escuela. Yo no entiendo por qué, entonces sí, ahí ella simplemente se ha desconectado. Me dicen cuando voy para la escuela otra vez, voy a hacer mis tareas, como que no quiero. Me dicen cuando, o sea, eso es lo único, o sea, que son diferentes personalidades, pero estoy monitoreando que no tengan tanta esa información ahí todo el tiempo. Y con la tuya, ¿cómo es, le estás monitoreando la información? Bueno, realmente yo estoy pendiente de cada vez que ella está viendo televisión. A veces, como tú decías, tú iba y checaba, a veces yo voy chenco, pero otras veces cruzo para el cuarto y doy mi picadita a ver qué se está buscando por ahí. Hola, yo estaba esperando por aquí. Mami, ¿qué tú quieres? No. Así es, así es. Entonces, esa es la manera que lo hago. Y trato de distraerla. Un ejemplo, le escribí caligrafía porque ella quiere aprender a escribir. Ay, qué lindo. Ok, distraerla con otras cosas. Sí, o con matemáticas. Tratar de armar espacios para cubrir esos huecos que ella podría tener en la escuela. Porque con tantos días sin asistir a la escuela, dime tú qué tanto le puede afectar a ellos. Exacto. Para las personas que empezaron hoy en el área, creo que fue Rhode Island, Providence. Me parece que en Massachusetts empezaron virtual. O sea, que están tomando sus clases totalmente en frente de un Zoom, así como estamos nosotras. Y tratoando con la profesora. Es otra dinámica. Me imagino que los profesores también se involucran en lo que les tienen que decir a los muchachos. Eso es en el área de, creo que en Nueva York empezaron también hoy. Y en la Florida van a empezar el lunes que viene, hasta el momento. Por lo menos en el área del sur de la Florida. Tengo entendido que, o sea, que ellos van a estar ocupados, entre comillas, pero sí van a estar con la computadora enfrente. O sea, que esa es una cosa que también tenemos que tomar en cuenta. Así es, así es. Eso va a ser un gran recurso para los niños y también para nosotros los padres. Porque ahora somos madres. Las madres y los padres somos madres y padres ahora 100%, ¿verdad? Exacto. Y además de todo, profesoras, yo tuve la oportunidad de hacer homeschooling con el varón por un tiempo. Y está tomando clases en la universidad ahora. O sea, tiene otra dinámica en el sentido de que ya está un poquito más grandecito. Y a pesar de que está tomando clases en la escuela también, también hace homeschooling, pero también va a la universidad a tomar clases. Y también lo pusieron de forma virtual, a pesar de que dijeron, no, no pueden venir todo el tiempo. Ahora, si tienen que usar la biblioteca, algo, entonces vengan, porque nada más aceptan unas cuantas personas cerradas para clases. O sea, que es otra dinámica que se tienen que enfrentar ellos, pero es un despertar. Para mí es simplemente, lo voy a ver como algo positivo. Lo voy a ver como, wow, qué oportunidad tan fantástica. Yo no tenía eso cuando yo estaba de la edad de ustedes. Esto está chulísimo. Vamos a hacerlo. Yo voy a empezar, yo voy a estar con ustedes ahí mirando lo que ustedes hacen, porque esto está muy lindo. O sea, eso lo estoy motivando de esa forma. No sé si en Wisconsin, donde estás, van a hacer algo parecido. Nos han enviado informaciones para, vamos a decir, por diferentes subjects. Y así es, nosotros darle contenido también a ellos. Ok, pero de manera virtual no. De manera virtual. También de manera virtual. Ok. No tenemos un horario específico, tú sabes, pero durante el día es como programar tu horario para que tú puedas nutrir al niño con el contenido que ellos tienen para la escuela. Buenísimo. Ok, ¿otro punto que tienes ahí? Otro punto es hablar a los niños con amor. Eso es muy importante. Entonces, como decías ahorita, a veces estamos muy fuera de la realidad o fuera de control, vamos a decir, y nos enojamos o vemos, o nos preocupamos porque tenemos que comprar comida, se nos acabó esto. Entonces, en ese tiempo tendemos a enojarnos y a manifestar eso con nuestros niños. Y eso puede ser no necesariamente ahora con el coronavirus. Tú sabes, con todo lo que nos sucede al alrededor. Entonces, cuando estamos estresados, vamos a sacar de alguna manera eso que tenemos dentro. Entonces, el estar consciente de cómo tú te sientes, eso te permite a ti la oportunidad de tener cuidado al momento de tú estresarte con ellos. Muy bien, muy interesante. Sabes que cuando son más grandecitos, uno habla, se vuelven hasta compañeros de uno. Sí. Cuando son adolescentes, porque a veces uno hasta le pregunta. Y, por supuesto, motivarlos siempre. Wow, qué respuesta tan brillante me diste. Nunca pensé eso. Y eso es algo para incentivarlos a que siempre hablen contigo, que no está cerrada esa puerta para la comunicación. Y para estar ahí, hablar sobre lo que estamos experimentando. Déjame, me parece, vamos a ver si estamos conectados, ¿ok? Estamos conectados en el área de Facebook, perfectamente. Me están diciendo por acá que se desconectó un segundo, pero no, estamos desconectados acá. Bien, hasta el momento todo bien, con Dios por delante. Vamos a decirle a la gente más adelante que vamos a ir a Instagram, porque tenemos un grupito ahí también, muy bueno. Hay que darle calor, ¿verdad? Sí, sí, hay un grupito que de verdad me encanta. Le encanta todo lo que es video y fotos en Instagram. Y en Facebook es un poquito más los postings, más leer. O sea, que es otra dinámica totalmente en los dos medios sociales. Así que vamos a ver si hacemos la interacción también en Instagram. Y quería mencionar, ahora que dijiste de esto, del amor y que hablar con ellos, motivarlos y todo eso, de que también hay que tener cuidado con las conversaciones que tienes en frente de tus hijos cuando estás hablando con otra persona. Porque la otra persona viene con todas esas cosas que tú puedes canalizar, no hay problema. Pero, por ejemplo, puede ser hasta la abuelita que llame y te diga, se está acabando el mundo. Espérate, mami. Y para el colmo tú lo tienes en speaker, ¿ah? Exacto. No, pero no estoy hablando de mi mamá. Mi mamá está muy tranquila. Simplemente es un ejemplo. Mi mamá va a decir, mira, yo no dije eso. Tú estás ahí. Es un ejemplo, mami. Es un ejemplo, mami. Es un ejemplo, mami. No, estoy diciendo que hay personas que tú hablas con ellas y tienes que tener cuidado si los adolescentes o los niños están por ahí cerca. Porque ellos, ¿qué fue lo que dijo? Que se acaba, se está acabando el mundo. ¿Pero cómo va a ser? ¿Por qué ella dice eso? Me pasó hace, antes de ayer, algo tan increíble. Estoy viendo una noticia porque yo trabajo en noticias y todo eso. Estoy trabajando desde mi estudio en mi casa. Y que ha sido también una bendición para mi vida y mi carrera poder trabajar y poder interactuar con mis hijos. Llevar y hacerlo desde mi casa todo el tiempo. Desde que hace varios años estoy haciéndolo. Pero me tocó ver una noticia sobre lo que estaba pasando con personas que habían perdido el trabajo. Y llegaron a pedir como una solicitud a la alcaldía de una zona muy cercana a mí. Entonces, al parecer le iban a cortar la luz. Oh, wow. Y en medio de la pandemia. Entonces, uno de los comisionados se paró y dijo, absolutamente no. O sea, la alcaldesa estaba ahí al lado. Ella como que estaba, dice, yo no sé cómo tú puedes estar ni siquiera entreteniendo este, no. Estamos en medio de una pandemia a nivel mundial. ¿Cómo se le va a cortar la luz a esta gente? Entonces, fue muy impactante. Pero estoy viendo la noticia y la niña estaba cerca. Dice, ¿qué le van a hacer a esa gente? Yo le tuve que decir, no. El comisionado entró, habló, dijo que empezaron a discutir un poco. Entonces, hay que tener cuidado, sí. Porque en este momento, como estoy aquí trabajando en la casa y ellos están también conmigo, tengo que estar monitoreando lo que voy a ver referente al coronavirus. Así que es una experiencia que le tuve que, menos mal que es adolescente, pude hablar con ella. Mira, no, lo van a ayudar porque ella estaba, ¿cómo le van a hacer eso a esa gente? Eso está muy mal. No me hubiera gustado que lo hubieras visto así cuando estaban discutiendo ellos dos, la comisionada y la alcaldesa del área de Lakeworth, en la Florida, que no está, está como a una hora. Y me impactó, de verdad, que hicieran eso. Pero eso hay que tener cuidado, quería mencionarlo por eso. Cuidado con las conversaciones y las cosas que estén mirando en frente a los adolescentes. No sé si te ha pasado algo parecido o que tú has dicho, ok. Tú hablando y yo pensando que algo similar, claro, de acuerdo a la edad. A mí me gusta mucho nutrirme. Yo soy una incansable criatura del conocimiento porque siempre me gusta aprender. Y a veces escucho videos de motivación, pero tú sabes que hay speakers y hay personas allá afuera que usan un lenguaje muy crudo y dicen algunas palabras de, tú sabes, no palabras malas, ¿cómo decirte? Pero que, vamos a decir, si tú dices, ok, eso es estúpido, ¿por qué tú haces eso? Un ejemplo, de acuerdo, tú sabes, de acuerdo al tema que estés platicando. Hay speakers que dicen palabras... Sí, hay personas que hacen muy fuertes. Ahí hay uno que se llama Soby Robbins, que hay que estar... ¡Wow! ¿Qué fue lo que dijo? Sí, o sea, que sí entiendo lo que quieres decir. Ok, entonces, mi niña estaba escuchando y me dijo, mami, él tiene una palabra. Y yo dije, sí, mi amor, tú vas a escuchar palabras porque no es omitirle que no está sucediendo la realidad. No, exacto. Es, de alguna manera, entrenarlo para que yo sepa, esa es la realidad, pero al final tú vas a tener que decidir. Exacto. Entonces, yo le dije, sí, esa palabra no lo dice, pero él dice muchas cosas buenas. Entonces, al final, yo no digo esas palabras, ¿verdad? Ya sabes, no, tú no lo dices. Entonces, tampoco tú no tienes por qué decirla, aunque tú la escuches. Y tú la vas a escuchar allá afuera. Porque si nosotros no entrenamos a nuestros niños en el diario vivir, alguien más lo va a hacer allá afuera. Sí, o sea, no decirle, no voy a hablar de eso, o no, eso es malo, simplemente no hagas. Hay que como que sentarse con ellos a hablar. Así que es un punto muy importante. Otra cosa que me pasó, yo sé que la interacción con los tuyos es diferente en el sentido de toda la información que está llegando, pero al principio llegó una situación con que el virus era de los chinos. Y eso hay que tener cuidado con eso. Especialmente si son, porque había o hay en los medios sociales muchísimos memes, muchísimos temas derogatorios, despectivos, diferentes a la comunidad asiática, y ellos mismos estaban con unos hashtags, yo no estoy, no soy, ¿cómo se dice?, contagioso, no me maltrates. O sea, hubo, no sé si te llegó a ver, ¿viste eso un poquito? No, definitivamente no. Pues sí, pues más que todo porque como son adolescentes, se pasan, ¿sabes?, con juegos y eso, y vi en los medios sociales, no ellos, sino que vi en los juegos, en los juegos, los, los, medios sociales, toda esta información, y de una vez fui a donde ellos a preguntarles, y dicen, ay sí, mami, están hablando todo el tiempo sobre que eso es un virus del China. Bueno, hay que tener cuidado con eso, porque no quiero que ustedes piensen que eso es así. Así que, si fue, el principio fue en China, es verdad, pero no vamos a tratar a una persona porque, ah, porque es asiático, a salir corriendo, y eso es lo que estaban haciendo en todos esos videos. Vean una persona de, que, de, de, facciones rasgos, chin, orientales, asiáticos, y, y la gente salía corriendo como un relajo, y los, y ellos estaban, no. Entonces, cuando se trata de adolescentes, siéntese con ellos, y dígales, mira, eso es algo que, primero es feo, maltratar a una persona simplemente por su, su piel, pero también, y le van a decir, yo no he hecho eso nunca. No, te lo estoy diciendo, es porque yo estoy viendo mucho eso en los medios sociales. Así que me senté y hablé un momentito con ellos de eso, a pesar de que no estaban haciéndolo, pero como, todo este es un relajo, empieza con un relajo, y como que, jaja, 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 y entonces, cuando es un día, los asiáticos, después somos los hispanos, después la, entonces, ajá, no, hay que, entonces, esa es una cosa que puedes hablar con los adolescentes. Así es, así es. Imagino que para los niños no tanto, porque ellos están en otro mundo, en ese sentido. Sí, con mi niña, tú sabes, es algo completamente diferente. Exacto, exacto. ¿Cuál es otro punto que tienes? Esos son los tres que tengo el día de hoy. Ok, perfecto. Pues entonces nada, quisimos compartir un poco, estoy con, para las personas que acaban de conectar, estoy con María Encarnación, que ella es coach de vida, todo lo que sea familiar, los niños, es una mujer de Dios también, está en el área de Wisconsin, y hemos conectado por Speaker de Impacto, y nos hemos hecho amigas virtuales, y nos conectamos, y hablamos, nos mandamos textos, estamos ahí apoyándonos todo el tiempo, y quisimos decir, presente, cuando se trata de los niños, y queremos simplemente dar nuestro aporte, para que nos sentemos a hablar con los niños. Yo sé que hay personas que ahora, obligatoriamente, tienen que sentarse a hablar con los niños, obligatoriamente. Y puede ser caótico, porque como no tienen esa, esa costumbre, pueden sentirse, sobrecargados. Exacto. Tú sabes, incluso las parejas también, en esos días, que están prácticamente 24 horas, imagínate, estuve hablando con una cuñada, y me dijo, y he escuchado que hay incluso ya varios divorcios, y que ya las personas, las parejas, que no, que ya no, ese otro show, ese otro, otro, otro zoom que tenemos que hacer, porque eso está intenso. Pero sí, hay personas que obligatoriamente, están en la casa, y se dieron cuenta que, bueno, es que no nos veíamos el día completo, tú llegabas a las 7 de la noche, ella llegaba, ¿entiendes? Entonces, va a haber eso, pero queremos confirmar, que sí es posible, sí se puede hacer, a veces nos estamos volviendo, por lo menos con los adolescentes, y a veces, mira, mami, tienen que hacer unos cuantos minutos, de, me voy a quedar aquí, oh, ok, mami, y de repente viene, mami, esto es lo otro, y yo, o sea, que sí entendemos, de que es intenso, tenerlos en la casa, las 24 horas, y estar ahí, pendientes de ellos, pero, estamos hablando en varias ocasiones, de crear sistemas, con los mismos niños, una rutina, eso va a ayudar muchísimo, ponerles una rutina, a cada adolescente, no importa, ellos no tienen que, en verdad, sentirse mal, porque ya me están diciendo, ya son adolescentes, mira, tienes que hacer esto, vamos a hacer, porque tenemos que trabajar, en equipo, y volverlos como, como equipo, de todo lo que está pasando, vamos a estar aquí, un tiempo, y quisimos compartir, con ustedes, que te parece, si nos vamos a Instagram, a ver si, excelente, voy a parar por aquí, y nos vemos allá, está bien, adiós,